Una barca en el puerto me espera No sé dónde me ha de llevar No ando buscando grandezas Solo esta tristeza deseo pura Me marcho y no pienso en la vuelta Tampoco me apena lo que dejo atrás Solo sé que es lo que me queda En un solo bolsillo lo puedo llevar Me siento en casa en América En Antigua quisiera morir Parecido me ocurre con África Así la es abuela y el río Pero allá donde voy Me llaman el extranjero Donde quiera que estoy El extranjero me siento También extraño en mi tierra Aunque la quiera de verdad Pero mi corazón me aconseja Los nacionalismos Que el miedo me dan Ni patria ni bandera Ni raza ni condición Ni límites Ni fronteras Ni límites Ni fronteras 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 ¡Suscríbete al canal!